Miren mis panteras, mis panteras rosas. Vamos a empezar con una cumbia, vamos a empezar a complacer a las chicas que vienen a clase porque te interesen. Empiezo con Flor, canción favorita de Flor para una cumbia. Ahora sí, vamos. ¿Qué más? Dale, Carmen. Sí, mi vida. Dale. Dale. Vamos. Vamos, sí. ¡Sí! ¡Sí! Ya no es mi formo,istan. Ya no es mi formo, يا no es mi formo, ya 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 no es mi formo. ¡Vamos! Carson meget, vamos muy solo. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Sin name! ¡Canda problemas! ¡Dice! ¡Mira! 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 De la venta encima me iba con poco de otra manera De dejar que haya estado en el rumbo que esté Que el sol a desintivir hacia el delivered Ciencias de los Armen, de la venta de sal Que tiene que estar en la vida de la razón Contra el intimidante de ti De nada como el entero ojo de ti Y mi corazón con el mundo Y mis pasos no tienen son son Ya no me vestimos con poco Si mi corazón no me apunto, si mis pasos no tienes un sol, ya no eres mi bombón, ya no eres mi bombón, ya no eres mi bombón, ya no eres mi bombón. Si mi corazón no me apunto, si mis pasos no tienes un sol, ya no eres mi bombón, ya no eres mi bombón, ya no eres mi bombón, ya no eres mi bombón. Ya no eres mi bombón, 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 ya no eres mi bombón. Ya no eres mi bombón 6, 6, 5, 4 Ya no eres mi bombón Ya no eres Mi bombón ¿Por qué se volvió que